Bien, el ingeniero Morrison nos trae la información de inmediato de tecnología. Buenas noches, ingeniero. Saludos, Elianta. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos. Hoy, Día de San Valentín, se ha reflejado en todas las estadísticas de delitos electrónicos y ciberdelitos, cómo se utilizó un momento afectivo como este para una nueva práctica de ataque masivo para difundir y tratar de estafar a las personas. Vamos a presentar las métricas que nos indican cómo se enviaron en mensajes masivos de correos electrónicos, con mensajes alusivos al Día de los Enamorados para que la gente abra los mensajes. Esto es lo que se llaman email o correo spam y que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de correo que se difunde. Miren los picos que se han dado y lo más peligroso es lo que está ocurriendo en Facebook. Muchas personas hoy, Día de San Valentín, recibieron solicitudes de amistad. Y vamos a colocar en pantalla la imagen de usualmente damas que se acercan a caballeros, se quieren hacer amigas. De los hombres, le solicitan la amistad, le envían fotos sugerentes como esta que ustedes están viendo en pantalla, le piden que ellos también envíen una foto, pero cuando usted envía una foto o cuando usted utiliza la opción de video en vivo de Facebook, esas personas lo graban a usted y luego proceden a extorsionarlo, lo chantajean. Tienen ya una foto o un video suyo y le piden dinero para no difundir esa imagen comprometedora. Eso se ha estado haciendo y se aprovechan días como estos, días del amor y de la amistad para tratar de, como se dice popularmente, pescar en ríos revueltos. Así que tenga mucho cuidado con este tipo de sextorsión o extorsión sexual por internet. No acepte amistades con personas que usted no conoce, no acceda a compartir videos, no acceda jamás a grabarse en ropa íntima o en situaciones que puedan ser comprometedoras. Ya la Policía Nacional en República Dominicana ha tenido muchos casos sobre esto y por eso hacemos la advertencia a propósito de que hoy se estuvo celebrando el Día de San Valentín. Le vamos a enviar todos los detalles e informaciones adicionales a través de las redes sociales de Noticias Telemicro, ntelemicro5. Puede también agregarnos en todas nuestras redes sociales, nos puede ubicar como ING Morrison. Sigan con nosotros aquí en Noticias Telemicro que tenemos todavía muchos temas para ustedes. Muchísimas gracias Ingeniero por las orientaciones. Seguimos con más. Como vergonzoso es calificada la suspensión del voto de la República Dominicana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a consecuencia de un retraso en el pago al organismo internacional. Tanto el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Trajano Vidal Potentini, así como el catedrático universitario Ramón Rosario Coco, el país no puede darse ese lujo de ser mala paga. Es motivo de mucha vergüenza, de preocupación para la República Dominicana, para el gobierno en particular. Yo creo que hay que llamar la atención de la Cancillería Dominicana, que es este Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien corresponde dar un seguimiento puntual y no seguirnos poniendo vergüenza como esta por un tema que debe ser de manejo cotidiano administrativo. No, realmente es preocupante y lamentable que estemos pasando vergüenza por incumplir con deberes a nivel internacional. Esto nos coloca en una situación de cuestionamiento y no sé cómo las autoridades dominicanas, que junto al pueblo dominicano estamos atravesando por una crisis en todos los niveles, en el sentido de que en todos los récords aparecemos en el último espacio. Se recuerda que en el 2016 la República Dominicana tuvo una situación similar al ser suspendida del voto por falta de la cuota que tenía que realizar. Bien, la directora ejecutiva de la Asociación de Industriales de República Dominicana, Circe Almanzar, cuestionó el nivel de endeudamiento de la economía, aseguró que el crecimiento económico no es suficiente para garantizar estabilidad en las finanzas públicas. Y que nosotros dejar desahuciada la industria con el único elemento que tiene, que es una posibilidad de tú deducir del impuesto sobre la renta, la adquisición de maquinaria y equipo para modernizar las industrias y hacerlas más competitivas, quitarlo sería el único elemento con el que cuenta ahora mismo la industria dominicana. El representante del sector empresarial ofreció estas declaraciones durante una visita a la Comisión de Industria y Comercio del Senado, donde solicitó la extensión por cinco años de la vigencia de la ley de proindustria. Bien, la directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Natalie María, dijo que más del 90% de los ancianos que están en asilos han sido abandonados por sus familiares. La funcionaria dijo que el gobierno se ha hecho responsable de los gastos de estas personas. A nivel nacional tenemos 2.100 adultos mayores promedio. Y estos adultos mayores, el 95%, nadie lo visita. Las monjitas solamente lo vieron ese día y jamás. Estamos diagnosticando a cada adulto mayor, su documentación, sus familiares, identificándolo para que acudan. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria. VIVA presenta Bueno, las noticias no pararon este miércoles, por supuesto. Vamos a conocerla de manos de quienes están ubicados en cada una de nuestras provincias. A esta hora damos la bienvenida a Miguel Montilla desde San Francisco de Maconís, Argelis Reyes, desde Alto Mayor. Y también nos acompaña Agustín Sánchez desde San Cristóbal. Primero, Feliz Día de San Valentín a todos. Gracias igual, Elianda. Espero que la hayan pasado muy bien. Vamos a comenzar con Miguel para pasar un balance de saber cómo estuvieron estas primeras horas de la paralización de los docentes en esa provincia. Miguel. Gracias, Elianda. Efectivamente, las clases fueron paralizadas en las escuelas públicas al igual que la semana pasada. Pero hoy, solamente un día, exigiendo a los maestros que el MINER pueda cumplir con la reposición de profesores bloqueados y los cuales también no han recibido su pago. Para esto, realizaron una marcha. Escuchemos. El desorden y las injusticias al aplicar el incentivo a la evaluación, al desempeño, así como también otras problemáticas como el no pago a suplidores del almuerzo escolar. Estamos caminando San Francisco de Macorís por esa lucha de ese centro educativo, como el caso de Julio Plata de la Rosa, como el caso del cruce, con cinco años paralizados. Elianda, los profesores dicen que podrán incrementar este tipo de lucha con la falta de docencia si no se les presta atención. En otra información, también en la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, vendedores de la plaza del mercado de San Francisco de Macorís paralizaron el tránsito demandando de la alcaldía que mejore el horario para ellos poder realizar las ventas de sus productos. Para esto, pues la policía debió intervenir ante esta situación, Elianda. Bien, vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información, a ver qué pasa en las próximas horas. Miguel. Así es. Muchísimas gracias por el reporte. Nosotros de inmediato nos vamos a San Cristóbal. Allí se encuentra Agustín Sánchez para traernos los detalles de un choque que culminó con un saldo tránsico. Buenas noches, Agustín. Gracias, Elianda. Muy buenas noches. Dos personas resultaron muertas al chocar las motocicletas en la que se transportaban. Esto en la comunidad de Najayo en medio del municipio de Yaguate, de esta provincia de San Cristóbal. Los muertos son el mecánico Adonis Soto Cabrera y el nacional haitiano Andresito Licey, los cuales permanecieron tirados por más de dos horas en el pavimento, por lo que sus familiares levantaron los cuerpos y se los llevaron a sus casas por el mal estado en el que se encontraban los mismos. Desde aquí abajo, los sesos desbaratados, la cabeza. Las autoridades competentes de este lugar, de Najayo en medio, nos han abandonado y hay mucho hoyo y lo que produce mucho accidente, que vida valiosa se pierda. Una cosa que no debemos dejar de resaltar en este accidente es, Elianda, que el cuerpo del nacional haitiano, todavía pasada las 7 de la noche de este miércoles, permanecía tirado en el piso de la casa de su madre en el batey de esa comunidad de Najayo en medio, en espera de un ataúd, para poder darle cristiana sepultura. Por mi parte, es todo lo que tengo, así andan las cosas, aquí en San Cristóbal. Bien, Agustín, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros de inmediato nos vamos a Atomayor, porque Argelis Reyes hizo un recorrido por las calles para ver cómo estuvieron los ánimos hoy en el Día del Amor y la Amistad. ¿Qué te conseguiste, Argelis? Así es, Elianda, muchas gracias, buenas noches. El día de hoy, a propósito del Día del Amor y la Amistad, que felicitamos al país en este día, hicimos un recorrido por las principales calles de Atomayor para ver cómo transcurrió este día, que la gente regala y hace presente a estas personas que quieren. Fuimos a las diferentes tiendas donde vimos la gente comprando regalos y este presente parece ser especial en este día. A mi entender, en este tiempo, el Día de San Valentín es un día comercial como cualquier otro. Bueno, es un día de amor y amistad, donde la persona le demuestra a su ser querido, su ser amado, que en verdad está ahí para ella. Elianda, en nuestro país, este día la gente dice que es comercial, que es religioso, que es de algún tipo de situación que la gente cree en este día. Pero sí, hoy mucha gente se declara, le da ese regalo a esta persona que ama. Y de hecho, es un día especial porque vemos a la gente usando el color rojo en todas las calles de Atomayor. Un día especial para todo el país. Desde CRED, deseamos buena suerte. No se supo nunca, Miguel, quién era la chica a la cual le pedía matrimonio el día de ayer con la pancarta. Sí, efectivamente, Elianda, ya se sabe que la joven dio el sí a esta propuesta de matrimonio. Lo que ellos nos informaron es que varientes de esto, que no querían salir ante las cámaras, Elianda. Así es que fue satisfactoria esta propuesta de matrimonio. Qué bueno, qué bueno por el novio, qué bueno por el novio. Bien, muchachos, espero que hayan pasado un excelente día de hoy y que el amor siempre esté presente en sus vidas. Que tengan todos buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir con más indignación. Ha provocado el hecho en que un limpia botas de nacionalidad haitiana utiliza un pedazo de la bandera nacional para lustrar zapatos. Allí lo ven. El niño usa el lienzo tricolor sin que sus clientes se inmuten. Al ser preguntado del por qué usa la bandera, el menor dijo, porque es una basura. Vean parte de la reacción. Escuchemos. Bien, amigos, le contamos también que el padre de un prospecto de béisbol que quedó parapléjico tras ser herido en medio de un tiroteo solicita ayuda para someterlo a la cirugía que le permitiría volver a la normalidad. Se trata de Jordán Marmolejos, quien era protegido por los Marlins de Miami, cómo ocurrió o cuándo ocurrió la tragedia. Es de un disparo y él está parapléjico. Entonces, yo estoy buscando una ayuda para una operación. ¿En cuánto está estimado el costo de esa operación? Bueno, esa operación en un trasplante de médula, ya usted sabe. Si desea colaborar con esta causa, favor, llamar al 809-694-2387. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, dijo hoy que la empresa minera no cuenta con permiso ambiental para explotar la mina de oro El Romero de San Juan. Domínguez Brito aclaró que no ha recibido solicitud alguna. Además, dijo que protegerá todo lo que afecte al medio ambiente. No hay nada formal, no hay ninguna solicitud. Lo que sí les puedo decir es que la decisión del medio ambiente siempre será la de protección al medio ambiente. Si en algo chocaría, entonces no sería aprobado. Todo lo que aquí se vaya a hacer una vez se hagan los estudios sería en la promoción de la conservación del agua de los bosques en la República Dominicana. Sobre la sustancia tóxica que fue depositada en la comunidad de guerra, Domínguez Brito manifestó que continúa investigando para sancionar a los culpables de este hecho. Bueno, y hoy está el día de San Valentín, día del amor y la amistad. Este día es aprovechado por las parejas y amigos para además de expresarse, entre ellos el cariño que se tiene, agradar con algún detalle a ese ser tan especial en nuestras vidas. Nuestra compañera Yasmir Rodríguez preparó una historia al respecto y nos las presenta. El día de San Valentín es una festividad de origen cristiana que se celebra anualmente el 14 de febrero en conmemoración a las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. Un sacerdote que tomó la decisión de celebrar en secreto matrimonios para parejas a escondidas hasta el día que el emperador Claudio II se enteró y lo sentenció a muerte un 14 de febrero del año 207. De ahí la razón por la que se le nombró a San Valentín como el santo del amor y la amistad, por lo que para conmemorar la fecha se suelen regalar flores, tarjetas y todo tipo de regalos. Y es que pese a lo comercial que se ha vuelto este día, las personas no pierden la tradición de obsequiar un detalle a ese ser querido. Hay que regalarle, y más que estoy como medio guapito con la novia. Es un día muy especial para celebrar con los amigos, compartir. Haciendo un pequeño detalle para una hermosa amiga que tenga. Estuve buscando un peluche para hacer un regalo a una amiga. Los comerciantes son los más beneficiados con esta celebración, por lo que en las vitrinas y escaparates de sus tiendas exhiben sus mercancías, principalmente de color rojo y con decoración alegórica al amor. El flujo de los hombres ha aumentado bastante hoy, principalmente hemos visto mucha juventud que ha venido a comprarle sus regalitos a su noviecita. Tenemos un 20% de descuento en todo lo que tiene que ver con San Valentín. Muchos hombres y mujeres todos han venido a comprar hoy en Susa. La fecha además es aprovechada por algunas parejas para pedirle matrimonio a su media naranja, como lo indica este bajante colgado en una calle de San Francisco de Macorís. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, y lo que ve en pantalla son precisamente los restos originales de San Valentín. Finalmente, el rostro real del santo del amor puede conocerse gracias a los nuevos escaneos tridimensionales de la calavera del santo patrón del amor. Las reconstrucciones digitales revelan que el santo italiano tenía una mandíbula fuerte y murió joven. Fue asesinado el 14 de febrero del año 269. Poco se sabe sobre él, pero se cree que fue ejecutado después que desafió en secreto la estricta prohibición del matrimonio del emperador romano Claudio II, como dijo nuestra compañera Yasmiris Rodríguez. El diseñador gráfico brasileño Cicero Moraes ha reconstruido el rostro del santo patrón utilizando escaneos de la calavera tomada por un equipo de arqueólogos de la Universidad Italiana de Padua. Bien, San Valentín por supuesto ha sido ocasión especial para los memes. Aquí tenemos uno, le dice la novia ni una rosa y ella le dice, mija, cobro el 15, todavía no es 15, así que hoy rosa no hay. Vamos a ver, vamos a cambiar de meme, dice el 14 de febrero lo importante es mantener viva la llama. Allí tenemos el gráfico y bueno, pasa en las mejores familias. Cupido se estrella, quizás cuantos casos ocurrieron el día de hoy. Y finalmente esta imagen muestra el concepto completo del día del amor y la amistad. La amistad dice, el amor y la amistad en una sola imagen como un amigo ayuda a su compañero a lograr besar a su princesa. Claro que sí, mi gente de República Dominicana, ustedes no pueden irse de aquí porque regresar este amor con Telenic.